¿Qué es el genitivo sajón? Es una forma de expresar la posesión que tienen los ingleses, que es especial. Los ingleses son sajones. ¿No lo sabíais? ¿Que los ingleses son sajones? Pues lo son. Digo que nosotros somos íberos. De eso a la cultura esa se la llama cultura anglosajona. Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Australia. Comparten el mismo idioma y un montón de cultura similar. ¿Cómo digo yo? En español que tengo un coche. El coche de José Luis. El coche de José Luis. El coche de José Luis. Por los ingleses, les gusta darle la vuelta a todos. Nosotros decimos nombre, adjetivo. Y dicen adjetivo, nombre. Y nosotros decimos el coche de José Luis. O sea, ponemos primero José Luis el coche. ¿Por qué? Porque le dan más importancia al poseedor. Se pone apóstrofe S y luego K. G-O-S-K. ¿Sabéis la pronunciación de las letras, no? J-J-O-L. La L es L. J-O-L. J-O-S-K. ¿Qué se hace cuando la palabra está en plural? Termina en S. Por ejemplo... La pelota de los niños. ¿Cómo es niño chico? KIT. Y en plural sería KITS. Sería KITS. Como está ya en plural no se le pone la otra S. KITS BALL. O mejor dicho, de KITS BALL. La pelota de los niños. Está aquí bien, ¿no? Primero se pone el poseedor apóstrofe S y luego lo poseído. En español es al revés y usamos una preposición. ¿Qué más? Otro ejemplo. El bar de mod. MAUS BALL. Sin embargo, si os fijáis en los insos, en el bar se lo pone MAUS. que se podría traducir como el sitio de MAUS o el lugar de MAUS. Vamos a Ancajo Celui. Let's go MAUS. Vamos a Ancajo Celui. Tiene traducción en andaluz. Anca. Que ya dirán los que saben mucho, que dicen, oh, es que el lenguaje, es que el andaluz, es que esos catetos. No, cateto eres tú, que no sabes usar lenguaje, con gracia y salero como los andaluces. ¿Es así? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo que no? ¿Quién dice que no pronunciamos bien? Lo dices tú, ¿no? ¿Tú que eres lingüista o algo? ¿Tienes un título? No, ¿no? Entonces los ingleses tampoco pronuncian bien, ¿no? Porque no es lo mismo. Ellos, ellos, y el andaluz no. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Y qué? Hace 500 años decían que la tierra era plana y era redonda. ¿Vale? Que lo diga la mayoría no significa que es verdad. Y eso es un asunto político, no es lingüístico. Si a los andaluces les diera por hacer una gramática y un vocabulario, tendríamos un idioma. Pero es que no queremos, simplemente. Estamos felices con cómo hablamos. Y usamos el lenguaje de una forma mucho más creativa que mucha gente de la que se cree que habla bien. Federico García Lorca, Antonio Machado, no sé, te digo más, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío. Rubén Darío, no. Te puedo empezar a decir nombres de escritores andaluces que han escrito en andaluz. Pero a nosotros es que no nos hace falta decir que sabemos más que nadie. Tenemos nuestro idioma y no hace falta decir que es un idioma para que lo sea. Que los libros pone que es un dialecto. Hay libros que pone que está bien.